El Papa, en una semana ya que llega a nuestro país, va a visitar Lima, Madre de Dios y Trujillo. ¿Por qué estas ciudades? ¿Por qué han sido elegidas? Estamos aquí en estudios con Ernesto Raez, el psicólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, precisamente para conocer estas respuestas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién decide, para empezar, quién decide los lugares que tiene que visitar el Papa cuando llega a un país? Bueno, yo me imagino que el Papa. Él mismo. Así es. ¿Y en base a qué? ¿En esta oportunidad por qué lo habría hecho? Lima, me imagino, porque es la capital y siempre que visita un país llega a la capital. Y él es un jefe de Estado. Claro, es un jefe de Estado y tiene que visitar también a las autoridades respectivas. En el caso de Trujillo y Madre de Dios, hablemos de Madre de Dios porque ya se ha hecho este documento que se le va a entregar al Papa, que esperamos que pueda tener en sus manos, pero hay un compromiso también porque hay problemas específicos que me imagino que el Papa también está al tanto y también quiere aportar algo a ello. Así es. Bueno, Madre de Dios, para empezar, es un símbolo viviente de la diversidad cultural de la Amazonía en general. Está lleno de poblaciones indígenas y de comunidades nativas. El Papa se va a reunir, de hecho, con los pueblos indígenas de Madre de Dios y todos estamos muy al tanto, muy expectantes del mensaje que les va a hacer llegar. Porque como nosotros sabemos, desafortunadamente, el proceso de evangelización amazónica y de los indígenas en la Amazonía distó muchísimo de ser respetuoso de las culturas y ser respetuoso de las creencias y de estos pueblos. Por otro lado, Madre de Dios, en el mundo entero, es conocido por su enorme diversidad biológica. Hoy en día, extremadamente amenazada. Los peruanos estamos haciendo un pésimo trabajo en defender y en proteger nuestra diversidad biológica, particularmente en Madre de Dios, que hemos permitido que prácticamente sea secuestrada por la minería ilegal. Y ahora estamos viendo que no solamente genera eso, devastación ecológica, sino una degradación moral y social espantosa. Delincuencia de la peor que está viviendo ahí. Entonces, el Papa está llegando a un lugar muy caliente del Perú, pero también a un punto central, extremadamente simbólico, tanto en términos culturales como en términos naturales, de nuestra patria y de la Amazonía. Y el mensaje del Papa es un llamado de atención, es aportar una solución. ¿Cuál vendría a ser el mensaje en una ciudad como esta? Bueno, si nos guiamos por su encíclica, Laudato Si, es un fortísimo llamado de atención. El Papa en Laudato Si lo que ha expresado ha sido el enorme dolor que causa ver cómo el ser humano está acabando con la naturaleza, en la búsqueda infructuosa de una felicidad basada en la riqueza material y en el, ¿cómo decir?, el obtener placeres inmediatos, ¿cierto? Y hace reconocer, me parece a mí, a los católicos por lo menos, que necesitamos un revolcón cultural, un nuevo enfoque civilizatorio, si queremos verdaderamente alcanzar la paz entre nosotros y con la naturaleza, con lo que me imagino que el mundo católico sería la creación. Lo que hace él en esta encíclica es hablar un poco de cómo cuidar la casa común, la casa de todos que es el planeta, y hablar un poco de también hacerse la pregunta de qué le vamos a dejar al futuro, a los niños, ¿no? Entonces, también se enmarca dentro de todo lo que está ocurriendo en Madre de Dios con toda la explotación y todo el descuido que tenemos con la niñez en esa zona. Así es, y ha sido una crítica muy fuerte a la codicia como motor civilizatorio, como motor de la civilización. ¿Qué es lo que estamos viendo en Madre de Dios? La destrucción ecológica y social que vemos en Madre de Dios es producto de la codicia, es producto de tratar, no de salir de la pobreza, sino de hacerse rico a costa de otros y a costa de la naturaleza. ¿Y él habría tenido en cuenta también que el Papa Juan Pablo II, que fue el último que nos visitó, también habría llegado a la selva de nuestro país? ¿También lo habría tenido en cuenta? Bueno, es muy probable. Mira, en la universidad nosotros hicimos un ejercicio de tratar de comparar algunos indicadores ecológicos en el 88, 30 años atrás, cuando vino Juan Pablo II, y en el 2018, hoy, que viene 30 años después, Francisco. En ese momento, por ejemplo, teníamos en la Amazonía Peruana 6,5 millones de hectáreas ya deforestadas, que habíamos hecho bastante daño. Pero hoy en día tenemos un millón y medio más de hectáreas deforestadas. En ese entonces, eran San Martín, Junín, los departamentos más cercanos a la costa, mejor conectados, los que estaban más deforestados. Hoy es Madre de Dios, que era la joya remota y verde y prístina de la corona de la conservación en el Perú, la que está en un proceso ni siquiera de deforestación, de devastación profunda de sus bosques y de sus ríos. Entonces, muchas cosas han empeorado. A lo largo de estos 30 años, no hemos sido buenos cuidadores de la casa común. Y Juan Pablo II hizo también en su momento ese llamado a tener ese cuidado. Bueno, te juro que no lo recuerdo. Yo no recuerdo qué fue el mensaje 30 años atrás. Yo era muy joven y estaba en otras cosas. Es que recordamos solamente el papo de charapa. Eso es lo que más recordamos. Sí, es verdad. Así es. Y en el caso de Trujillo, ¿por qué se ha elegido Trujillo? Bueno, Trujillo tiene una fortísima importancia en la historia del país. Es una de las ciudades principales del Virreinato, una ciudad principal también del proceso de catequización del país. Todos lo reconocemos como la ciudad señorial de la costa peruana, pero acaba de ser golpeado, ¿no es cierto?, hace solo un año por el Niño Costero de manera muy grave. También, nuevamente, dejando traslucir cómo es que hemos sido descuidados en nuestro cuidado de la casa común y en reconocer y escuchar los mensajes que nos ofrece la naturaleza respecto a dónde, por ejemplo, decidimos habitar y dónde debemos más bien protegernos de vivir. Entonces, yo espero que también el mensaje en Trujillo vaya, por un lado, hacia el cariño y el acercamiento a las personas, pero también el reconocimiento nuevamente de otro aspecto, otra cara de esta preocupación ambiental que tiene Francisco. Digamos, un mensaje para los que se han visto afectados, pero también el llamado de atención a las autoridades porque es una problemática que se va a repetir todos los años, que cada cierto tiempo va a volver a ocurrir y lamentablemente siempre nos golpea porque no tomamos las previsiones. Y sabemos bien que la reconstrucción no camina como todos deseáramos y estamos ya a un año y se aproxima nuevamente la época de niños, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta estas problemáticas que existen en nuestro país, ¿qué actitud deberían tomar las autoridades con la llegada del Papa? Sabiendo que esos son los focos de atención. Bueno, para empezar, con Papa o sin Papa, en el Perú necesitamos tomar atención de estas cosas, ¿no es cierto? Por eso es lo hecho de que vivimos sobre esta tierra y este es nuestro territorio, un territorio con Amazonía, un territorio con pueblos indígenas, un territorio con niños, con fenómenos del niño. Y tenemos que aprender a vivir con nuestra tierra y de nuestra tierra y con el cariño y el respeto que eso corresponde. Tenemos que aprender a convivir y eso también es con Papa o sin Papa. Yo creo que, en todo caso, el Papa vendrá a poner el punto sobre las íes y es que conocemos perfectamente peruanas y peruanos. Y más allá de la emoción que genera tener al Papa en nuestro país y de la bendición que todos quieren, hay que escuchar su mensaje, que va a ser sumamente claro. Yo creo que, para todas y todos, el mensaje que traiga el Papa Francisco, independientemente de la fe que nosotros sigamos, es importante. Es un líder planetario que se preocupa por el planeta y está viniendo al Perú. Y es importante que le escuchemos con un cierto grado de humildad. Claro que sí. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Era Ernesto Raez, ecólogo de la Universidad Antonio Ruiz.